La Policía Regional del Magdalena Medio reportó la captura de dos presuntos traficantes de estupefacientes identificados como Ronald y Marlon, quienes fueron capturados en flagrancia en los barrios Villa de Leiva y Santa Ana, respectivamente. Y nuestra Fiscalía General de la Nación se logra, mediante diligencia de allanamientos, la captura de dos delincuentes que dinamizaban el tráfico de estupefacientes local en las comunas 4 y 5 de este distrito. Es importante que la ciudadanía siga siendo partícipe, protagonista de estas acciones operacionales a través de suministro de información que lo pueden hacer mediante la línea 123 o de la unidad de patrulla de vigilancia que se encuentra en su jurisdicción. Según la autoridad, durante el operativo se incautaron más de 315 dosis de estupefacientes, las cuales serían distribuidas en las comunas 4 y 5 del puerto petrolero. También les recordamos que este veneno es importante sacarlo de nuestras calles, es importante que sigamos haciendo una lucha frontal contra este delito, que sin lugar a duda instrumentaliza a nuestros jóvenes y que genera confrontaciones que a la postre nos pueden generar otro tipo de delito. Tras las audiencias, un juez les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. La comandante Adriana Paz asegura que se seguirán realizando este tipo de operativos en la ciudad con el fin de combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de la región.